Muy bien, mejor. Amor, tres. Dice Amor, porque no hará nada versículo 7 porque no hará nada que va el Señor si que rebele su secreto a su siervo los profetas ¿cuántos damos la orilla de Dios? ¿lean ustedes? 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 démosle un fuerte amén al Señor en esta orilla puede ser la orilla en la orilla el tema que quiero compartir con ustedes es Él nos avisará previo al rap ¿cuánto damos la orilla de Dios? ¿cómo es el tema? Él nos avisará previo al rap o sea el Señor no nos va a pagar previo Él nos avisará ¿cuánto damos oferta a la orilla de Dios? ¿cuánto damos oferta ¿cuánto damos oferta a la orilla de Dios? ¿cuánto damos oferta a la orilla de Dios? que vive y a su nombre según el diccionario de la lengua española Aviso significa noticia dada con anticipación, advertencia o consejo de algo por venir. Es un anuncio al estar prevenido por algo que va a suceder. Ese es aviso, el Señor nos va a avisar, nos va a anunciar, nos va a prevenir. Miren, en todo lo que el hombre hace, los avisos son de gran importancia, pues son hechos para evitar tragedias, problemas, contratiempos y crisis. Miren, cuando no se atienden los avisos, hermano, serán terribles tragedias, accidentes graves. Por ejemplo, hermano, las señales o avisos en las carreteras, hermano, hay uno así, que le hace así, que está en la carretera, hermano Manuel, así, ¿qué quiere decir eso? Curvas peligrosas, ¿sí o no? Y cuando está un polvo así y un montón de piedras ahí, ¿qué es lo que le están diciendo ahí? Que más adelante, hermano, le están anunciando que es un lugar de derrumbe. Entonces, hermano, ¿para qué están esos anuncios? Para evitar un accidente, pero los que no atienden esos anuncios, terminan en grandes accidentes. ¿Cómo cuando, hermano, este, Dios habla muchas veces? Y hay muchos, ¿qué no le hacemos caso a los avisos del Señor? ¿Cuánto estamos ahora, Dios? Bueno, a veces, hermano, oigan, Dios habla. Hasta, hermano, hay un adagio popular que dice, guerra avisada, no deja muertos. ¿Cuánto más Dios no nos va a avisar a nosotros, su pueblo fiel? Miren, yo quiero que levanten la mano los que se consideran la esposa amada del Señor en esa hora. Levanten la mano así alta y digan, yo soy la esposa amada de mi Señor. Y denle un fuerte aplauso, si usted es nuestro. Hermano, supervisor, ¿usted con su esposa le cuenta algunas cositas ahí? ¿Le tiene confianza? No, ¿le cuenta algunas cosas? ¿Algunos problemas? No, habiendo claro, uno con esposa a veces se desahoga. ¿O no? ¿Por qué? Porque uno ama a su esposa. Hermano Víctor, ¿usted? ¿Platica con su esposa ahí y le cuenta algunos problemas a veces hasta de su trabajo. Claro, ¿por qué? Porque la amamos. Así es el Señor. El Señor los ama a cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten amados por su Señor? Levanten la mano a los que se sienten amados por su Señor y denle un fuerte aplauso al rey que le muere a Dios. Miren, Dios nos está comunicando su programa profético. Alaban al Señor, por eso es que dice el texto, oiga como dice, porque no hará nada que va el Señor sin que revele sus secretos. Oiga, a su siervo los profetas. Yo me imagino, yo me imagino a veces así, a Dios con su esposa y dice así, miren, ¿a dónde está mi Jexivá? ¿Ustedes saben qué quiere decir Jexivá? ¿Qué quiere decir Jexivá? Jexivá quiere decir, mi leite está en ella. Le damos un fuerte aplauso a nuestros Diosos. ¿Cómo se ve en la Dios? Muchos dicen, oigan, que el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a traerle, nadie sabe ni el día ni la hora. Este es público, la Biblia lo dice. Pero, la Biblia dice, que Dios le avisará a su pueblo, previo al rapto, para no ser tomados por sorpresa. ¿Será cierto todo esto? Miren, Dios siempre le ha avisado a su pueblo, cuando Él, miren, va a hacer algo o va a suceder algo, oiga, sorprendente, Dios le avisa a su pueblo. Yo le voy a poner varios ejemplos, miren, queremos, queremos ver como Dios, oiga, le avisó a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es el secreto, le dijo, le dijo, Abraham, quiero destruir Sodoma y Gomorra. Y le dijo, todavía, Abraham, se posó, hermano, a hablar, hermano, con Dios. Y le dijo, pero, ya, Señor, y si hay 50, justo, nos va a acabar a todos, ya, adultamente con los 50, justo. Y hasta que llegaron, ¿a cuánto? A 10. Y no habían 10. ¿Cuántos había? Había, hermano, la mujer de Lot, las dos hijas de Lot. Y Lot, cuatro había. Y la mujer de Lot se quedó en el camino, porque el hermano tenía su corazón lleno de vanidades. Miren, no, 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 ni, no, no, no. Acá, siempre pongamos la vista en el blanco que es Cristo Jesús. Y a los sucesos, a nuestros hijos. miren Dios le avisó a Noé ¿qué le dijo a Noé? y a Noé le dijo fíjate que te quiero contar algo quiero acabarme a la tierra y quiero que me hagas un arma y que les hables a todos que te ayuden a hacer el arca ¿y qué le decía a Noé? ¿cómo lo dicen a nosotros? pero estos locos nos vamos a ir con el rey y ahora ¿qué le voy a decir a Noé? le avisó a Noé claro ¿cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? ocho miren hermanos hoy un montón de gente que dice que es evangélica pero un montón de gente mundana hermano corrupta perversa miren no todos los llamados son escogidos pocos somos los que nos vamos a ir para el cielo y ojalá todos los que estamos aquí nos vayamos en el día del rapto del un buen aplauso a nuestros y oiga miren Dios previno a Israel sobre las plagas en Egipto para que se apercibiera ¿qué les dijo? miren vayanse para la cocina porque voy a derramar diez plagas pero los que estén bajo mi cobertura no les va a pasar nada miren miren hermano como en el mundo se está muriendo hoy ¿sí o no? pero usted y yo que somos la esposa y que somos cristianos usted y yo tenemos una cobertura del Dios todopoderoso y por eso Dios nos guarda a cada uno de nosotros ¿quién vive? oiga bueno Dios previno a José y a María del peligro existente en Belén para que librara a Jesús miren llegó ¿quién llegó? ¿dónde José? un ángel y el sueño también y le dijo José andate ahorita con tu mujer y te vas para Egipto porque vas a matar a todos los niños ¿cuánto namoró el Señor? miren Dios le ha dicho hombre a su pueblo ¿alá van el Señor o no? ahora oiga ahora ¿acaso no le avisará a su iglesia de lo que viene? ¿será posible que no le avise a su esposa de lo que ha de venir el rapto glorioso? no se cree se cree oiga oiga se cree que unos tres años y medio antes del rapto el Señor hará sentir en su pueblo un sentimiento de consagración de santidad un poder de su espíritu previo a su venida como un aviso al general solo le voy a poner ¿cuánto miembros tendrán hermano Francisco allá de arriba? 150 ¿a tan 250 aquí en el volcán? ¿sabía usted que siempre hay un rebanero? ¿están 150 en el ayuno? ¿cuántos tienen en el ayuno? ¿ah? ¡ah! ¡qué ingraactos son! aquí somos 150 y venimos 50 pero miren es un remanente los que salen es un remanente los que ayunan es un remanente los que vigilan es un remanente los que sirven ¿saben por qué? porque hay mucha gente que está viviendo su vida descuidada en el Señor y le doy un fuerte aplauso al remanente ¿hablan a Dios? pero la Biblia dice que vendrá el Señor como ladrón ¿cuánto creen que el Señor vendrá como ladrón? y el ladrón y el ladrón maliza ¿ah? 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 si el ladrón me dijera te voy a llegar a probar esta noche ¿no? ¿no? con una moriza ahí el ladrón la man packs más y..." av Casine Señor hermano ¿Quién vive? Oiga lo que dice Mateo 24 43 Vamos rapidito ¿Quién me lee por favor? Mateo 24 43 ¿Pero sabéis esto? ¿Ajá? ¿Ajá? ¡Ah! Estaríamos ¿Cómo? Velando por la noche hermano Y ahora vea lo que dice Primera Tessalonicense 5 2 Otra persona que me lea rapidito ¿Quién me lee? Los hermanos aquí ¿Cómo dice? Primera Tessalonicense Tessalonicense 5 2 Dice oiga Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche Ah Hermano Oiga ¿Cómo? Que contradigere El título De este sermón Porque aquí está diciendo Que vendrá Como ladrón Pero ¿Cómo se explica esto? Hermano Quiero explicarle Oiga El ladrón Sorprende Viene de noche El Señor Con su bendita Sorprenderá No No A los fieles cristianos ¿Sabe quién va Va Hermano A llegar Como ladrón Va a llegar Para los hermanos Tibios Para los hermanos Carnales Para los hermanos Mundanos ¿Por qué? Porque ellos Están diciendo Cristo Libio De que Hemos parejo Entonces Cuando el Señor Venga Los va a sorprender A ellos ¿Cuánto damos Gloria a Dios? ¿Y a dónde dice eso? Apocalipsis 3 15 al 16 Oigan lo que dice ¿Damos Gloria a Dios o no? ¿Cómo dice? Vamos a ver ¿Cómo dice Hermana María? Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío Ni caliente Yo les quiero Preguntar a ustedes Hermano ¿Los fríos son buenos? Levanten la mano A los que creen Que los fríos son malos Así anda Levanten la mano No O me hacen así Pero Yo quiero que me levanten la mano ¿Los fríos son malos? Levanten la mano ¿Cierto? Los que creen que Los fríos son malos Uno Dos El niño no ¿Y los fríos son malos? ¿Y los calientes son malos? Levanten la mano Los que creen que son malos Pues quiero decirle Que los fríos Y los calientes son malos Y los calientes son malos Son malos Y van a decir ¿Y por qué? Porque hablando hermenéuticamente Se refiere a las aguas tibias Que había en esa ciudad Eran salógrimas Eran ternales Hermano El agua era caliente Y tomar el samba Oiga Yo les voy a preguntar Algo de allá Del volcán ¿Dónde están los del volcán? Levanten la mano ¿Les cae bien? Cuando están nublados allá Cayendo allá Las neblinas ¿Qué les cae bien a ustedes? Un café caliente ¿Y hasta cómo le hacen? Allá los del volcán Tomando café caliente ¿Cómo le hacen? Pero los de aquí abajo ¿Dónde hace calor hermano? Que no cae bien hermano Hay una Coca-Cola heladita ¿Y cómo le hacemos? Los que tomaban la Coca-Cola Y la heladita ¿Aquí donde se hace calor? ¡Ahhh! Entonces A lo que Dios Aborrece Son A los tibios Pero los fríos Y los calientes Son buenos El fuerte aplauso ¡Ahhh! 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 sorprenderá como ladrón en su venida a los hermanos descuidados que no trabajaron en su obra que no se congregaron regularmente que no ayunaron ni vigilaron regularmente a eso se nos va a sorprender pero a los que estamos ayunando a los que estamos trabajando a los que estamos vigilando a los que nos congregamos el Señor no nos va a sorprender ya les voy a decir por qué ¿a quién más va a sorprender el Señor? ¿a quién más va a sorprender? a la gente hermano, que por hacer billetes a los materialistas a los que andan cueciándola ahí con el patrón no me puede dejar a mí con unas bolitas extra el alma y el culto allá a esa gente si va a sorprender el Señor como ladrón damos un fuerte aplauso al rey pero la iglesia no nos sorprenderá pues dice y este texto miren copien este texto subrayen yo porque este texto es la clave de este sermón primera de San Luisense 5 4 al 6 hermano ¿ves no me lo puedo poner? oiga ¿cómo dice? ¿cómo dice? déjenmelo ahí mate nosotros hermanos cuando nos no estamos sentimientos no estamos descuidados somos hermanos de verdad ¿qué más dice? para que aquel día no sobrecoja como ladrón pero ¿cómo dice en su versión ahí? ¿cómo dice? porque eso es como que está como ¿cómo dice hermano? para que ese día no nos sorprenda como ladrón ¿siga? porque todos vosotros sois hijos de luz el hijo del día no somos de la noche ni de las tinieblas ¿sí? por tanto no durmamos como los demás como quien dice no estemos descuidados antes velemos y seamos yo estoy listo para el día del rap levanten la mano los que están listos para el día del rap así levanten la mano y digan yo estoy listo si vayan el rap yo me voy con él pero no no me voy con él por eso a mí no me va a sorprender el señor ¿por qué no me va a sorprender el señor? porque yo ya estoy sobre eso no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo ¿cuánto estamos lejos de Dios? y oiga y lo mejor de todo que nos avisará no nos sorprenderá con el rap con el rap romanos 13 12 y 13 lo dice oiga cómo dice esta palabra vamos a ver romanos romanos capítulo 13 12 13 veamos lo que dice la noche la noche ha pasado y ha llegado el día del rap echémos buenas obras de la tiniebla y listámonos de las armas de la luz que dice andemos como de día honestamente no en lotonería y borrachera no en lecho y de soluciones no en pendencia ni en vidrias pero cuántos hermanos chaprofos hay en la iglesia bueno yo creo que uno aquí en la iglesia hay no soy de morir cuántos hermanos odiosos hay en la iglesia cuántos hermanos fornicarios y adulteros hay adultos hay adultos pero cuando les decimos ¿a dónde está la iglesia? ¡Amén! 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 Él viene por una iglesia santa y sin mancha ¿a dónde está esa iglesia? ¿a dónde está la iglesia? démosle un fuerte aplauso al rey démosle un día a la sol démosle un día a la sol ¡DESQUÉ PIBE! ¡DESQUÉ PIBE! mire, mire terminando ¿por qué no nos ofrecerá el Señor con el rato a nosotros? porque la iglesia no duerme ya está preparada siempre la esperamos hoy mañana y siempre por eso ¿cómo le decimos al Señor? ¿cómo le dice la iglesia al Señor? ¿qué dice Apocalipsis 2220? léalo para que ese texto usted se lo diga todas las noches al Señor oiga el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén así sea ven dígan por favor ven Señor Jesús ven el que está en el cielo ven Señor ven díganlo ven 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 Jesús ¿por qué no lo dice? por seguro los jóvenes están ahí no ven todavía Señor porque yo quiero casarme ay Señor no becas todavía porque yo estoy pecando pero los santos y los fieles que esperamos al Señor todas las noches debemos de decirle como debemos de decirle ven Señor Jesús que yo te espero con todo mi corazón ven un abrazo a vosotros mire hermano oiga lo que dice Lucas 21 36 velar pues en todo tiempo mire usted no va a ser hermano solo en la iglesia porque algunos solo son hermanos en la iglesia y en la casa hermano como pasa con el esposo como que son leones y los hombres muchos de los hombres hermano fuera de la casa allá donde el comedor que los santa que van a ser mi corazoncito que van a ser tenidos por dignos oiga como debo de permanecer nosotros orando para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán ¿cuánto damos el oro a Dios? ¿hasta allí? ¿sígan? y de estar en pie delante al río ¿cómo quiere el Señor a la iglesia? así mire que le tengo ya así Señor estoy listo para lo que me llames miren denle un buen aplauso al rey el Señor a Dios el Señor a Dios el Señor a Dios el Señor a comunicar porque miren el efecto lo agarran los turistas pero ni saben lo que quieren decir